Las mil y una noches, cuando llegó la noche 308, ella dijo, a la vista de su cadáver me sentí el alma todavía más aligerada que el cuerpo, y me puse a correr de alegría y así llegué a la playa, al mismo sitio donde me arrojó el mar cuando el naufragio de mi navío. Pero, ¿qué hizo el destino que precisamente en aquel momento se encontraran allí unos marineros que desembarcaron de un avión clado para buscar agua y frutas? Al verme, llegaron al límite del asombro y me rodearon y me interrogaron después de mutuas alemas, y les conté lo que acababa de ocurrirme, cómo había naufragado y cómo estuve reducido al estado de perpetuo animal de carga para el jeque a quien hube de matar. Estupefactos quedaron los marineros con el relato de mi historia y exclamaron, es prodigioso que pudieras librarte de ese jeque, conocido por todos los navegantes con el nombre de anciano del mar. Tú eres el primero a quien no estranguló, porque siempre ha ahogado entre sus muslos a cuantos tuvo a su servicio. Bendito sea Alá que te libró de él. Después de lo cual, me llevaron a su navío, donde su capitán me recibió cordialmente y me dio vestidos con que cubrir mi desnudez. Y luego que le hube contado mi aventura, me felicitó por mi salvación y nos hicimos a la vela. Tras varios días y varias noches de navegación, entramos en el puerto de una ciudad que tenía casas muy bien construidas junto al mar. Esta ciudad se llamaba la ciudad de los monos, a causa de la cantidad prodigiosa de monos que habitaban en los árboles de las inmediaciones. Bajé a tierra acompañado por uno de los mercaderes del navío, con el objeto de visitar la ciudad y procurar hacer algún negocio. El mercader con quien entablé amistad me dio un saco de algodón y me dijo, Toma este saco, llénale de guijarros y agrégate a los habitantes de la ciudad que salen ahora de sus muros. Imita exactamente lo que les veas hacer, y así ganarás muy bien tu vida. Entonces hice lo que él me aconsejaba. Llené de guijarros mi saco, y cuando terminé aquí el trabajo, vi salir de la ciudad a un tropel de personas, igualmente cargada, cada cual con un saco parecido al mío. Mi amigo del mercader me recomendó a ellas cariñosamente, diciéndoles, es un hombre pobre y extranjero. Llévenlo con ustedes para enseñarle a ganarse aquí la vida. Si le hacen tal servicio, serán recompensados prodigamente por el redistribuidor. Ellos contestaron que escuchaban y obedecían, y me llevaron consigo. Después de andar durante algún tiempo, llegamos a un valle cubierto de árboles tan altos que resultaba imposible subir a ellos, y estos árboles estaban poblados por los monos, y sus ramas aparecían cargadas de frutos de corteza dura llamados cocos de indias. Nos detuvimos al pie de aquellos árboles, y mis compañeros dejaron en tierra los sacos, y se pusieron a apedrear a los monos, tirándoles piedras. Y yo hice lo que ellos. Entonces, furiosos, los monos nos respondieron tirándonos desde lo alto de los árboles una cantidad enorme de cocos, y nosotros, procurando resguardarnos, recogíamos aquellos frutos, y llenábamos nuestros sacos con ellos. Una vez llenos los sacos, nos los cargamos de nuevo a hombros, y volvimos a emprender el camino de la ciudad, en la cual un mercader me compró el saco pagándome el dinero. Y de este modo continué acompañando todos los días a los recolectores de cocos, y vendiendo en la ciudad aquellos frutos, y así estuve hasta que poco a poco, a fuerza de acumular lo que ganaba, adquirí una fortuna que engrosó por sí sola después de diversos cambios y compras, y me permitió embarcarme en un avío que salía para el mar de las perlas. Como tuve cuidado de llevar conmigo una cantidad prodigiosa de cocos, no dejé de cambiarlos por mostaza y canela a mi llegada a diversas islas, y después vendí la mostaza y la canela, y con el dinero que gané me fui al mar de las perlas, donde contraté buzos por mi cuenta. Fue muy grande mi suerte en la pesca de perlas, pues me permitió realizar en poco tiempo una gran fortuna, así es que no quise retrasar más el regreso, y después de comprar, para mi uso personal, madera de aloe de la mejor calidad a los indígenas de aquel país descreído, me embarqué en un buque que se hacía a la vela para Basra, a donde arribé felizmente después de una excelente navegación. Desde allí salí enseguida para Bagdad y corrí a mi calle y a mi casa, donde me recibieron con grandes manifestaciones de alegría mis parientes y mis amigos. Como volvía más rico que jamás lo había estado, no dejé de repartir en torno mío el bienestar, haciendo muchas dádivas a los necesitados, y viví en un reposo perfecto desde el seno de la alegría y los placeres. Luego, terminada esta historia, Sinbad el marino, según su costumbre, hizo que entregaran las cien monedas de oro al cargador, que con los demás comensales se retiró maravillado, después de cenar, y al día siguiente, después de un festín tan suntuoso como el de la víspera, Sinbad el marino habló en los siguientes términos ante la misma asistencia. La sexta historia de las historias de Sinbad el marino ¿Qué trata del sexto viaje? Sepan, oh, todos ustedes, mis amigos, mis compañeros y mis queridos huéspedes, que al regreso de mi quinto viaje estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco, y he aquí que llegué al límite del asombro, cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos recordé con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos y antiguos compañeros, la alegría, mayor aún, de volver a ver mi país natal, y este recuerdo incitó a mi alma al viaje y al comercio. Resolví, pues, viajar, compré ricas y valiosas mercaderías a propósito para el comercio por mar, mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la de Basra, allí encontré una gran nave llena de mercaderías y de notables, que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío, y abandonamos en paz la ciudad de Basra. En este momento de su narración, Ceresada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!